Hugo Guerra normalmente hace honor a su apellido, y para de mal humor, le encanta la guerra, pero me llamó, estaba cabizbajo, meditamundo, así en modo salvador de solar, como diría Vitocho, flaco, ojeroso, cansado, y son ilusiones, pero hay que decir la cosa de verdad, estaba mal, y le digo, ¿qué pasa Hugo? Y me dice, estoy a punto del divorcio, ¿usted has peleado con tu esposa? No, no me he peleado, ¿has obstruido tu matrimonio? No, pero entonces me has planteado una cuestión de confianza, ¿de qué cosa quiere tu esposa? No sé, me ha mandado un papel, dice que ya no confía en mí, o que puede mandar una cuestión de confianza, entonces, ¿qué va a pasar con el matrimonio de Hugo Guerra? Es algo así que va a pasar con el legislativo y el ejecutivo, te han planteado una cuestión de confianza, y no sabes por qué, ¿qué pasa? Te lo contesto en serie de bromas, mi esposa es una mujer brillante, a diferencia del primer ministro y del presidente Vizcarra, y sobre todo del ministro Ceballos de Justicia, mi esposa no es boba, pero mira, estos... Cuando te peleas con tu esposa te dice por qué, ¿no? Me dice por qué, pues te voy a decir el término, tú sabes que yo uso el castellano sin pedir disculpas, esto es una tira de tarajos, no hay otra explicación. Pero mira, el señor Salvador del Solar, Lavarte, que es el capo que habla tres minutos sin decir qué, porque supuestamente era gran actor, no, pero te ha dicho una barbaridad. Espérate, ahora el señor agarra y dice que va a plantear una cuestión de confianza, y por escrito, ya no lo que dice, dice que va a plantear una cuestión de confianza ante el Congreso de la República, le dice al presidente Ola Echea, le dice, para solicitarle en la primera oportunidad que se reúne en el pleno del Congreso, a partir de la fecha, se me permita plantear en nombre del Consejo una cuestión de confianza. Pero no le dice qué, una cosa es lo que tú veas en televisión y otra cosa es lo que pongas por escrito. Entonces, lo que yo presumo va a pasar el lunes, es que va a haber la Junta de Portavoz, se van a ir trabajando, no van a parar porque los señores dicen que van a hacer algo, en la primera oportunidad, y van a decir, bueno ya, hoy día que nos toca hacer, bueno ya, pues vamos a elegir a los miembros del TC y comenzarán a votar, y de repente para las cuatro de la tarde ya hay seis nuevos miembros. ¿Eso puede pasar o no? Puede pasar. A ver. Pero vamos a contextualizar rapidito. Primero, ya se dejó de lado la cuestión de confianza en la iniciativa para adelantar las elecciones. Con lo cual se demuestra que no fue sino una jugarreta más de las tantas inmorales de Martín Vizcarra. Segundo, si querían plantear una cuestión de confianza o hacer un proyecto en el Fondo de Reforma Constitucional, debieron haberlo hecho antes de noviembre del 2018, cuando comienza el proceso de elección y de renovación del TC. Tercero, lo que hice, bueno, seguiremos llamando, pues a falta de mejores términos, el señor primer ministro, es una barbaridad, que el derecho no siempre actúa de manera legítima. Eso solamente ocurre cuando hay dictaduras. Acá no hay ninguna dictadura. Y lo que ahora proponen es hacer cuestión de confianza para que se modifique el reglamento interno del Congreso y la norma constitucional que regula, que establece cómo debe modificarse la elección de los nuevos magistrados que ya vencieron en junio del año pasado su mandato mayoritariamente. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Hay varios caminos. El primer camino es el que tú has mencionado. Se ha convocado a juntas de portavoces para las ocho y media de la mañana y eso es parte de la agenda legislativa normal. Es decir, que pueden tratar los temas del día y pueden además seguir con la elección de los nuevos magistrados. Esa elección, como hay mayoría, podría estar tan pronto como las nueve y media, diez de la mañana. Con lo cual, no hay problema. La segunda posibilidad es que se dé por recibido y se pase al archivo inmediatamente el pedido de cuestión de confianza. Ya, pero espérate. No hay una obligación de aceptar. Este papelito, yo te lo mando y te digo, Hugo, antes bromeaba con la señora de Hugo, pero si yo le digo, Hugo, préstame atención, a la primera se me permita plantear una cuestión de confianza, tú lo recibes o lo echas a mí, tú lo has leído, ah, ya, ok. Pero a la primera puede ser el lunes, puede ser el martes, puede ser el miércoles, puede ser el jueves. No hay obligación. No, 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 perdón. No hay obligación en cuanto a la fecha. No, perdón. La fecha la tendría que poner Salvador. No dice si es el lunes o no, dice. Le dice, a la primera oportunidad que se reúne el Pleno del Congreso, se me permita plantear en nombre del Consejo. Bueno, se reúne, el señor si va el lunes, irá a presentar su cuestión de confianza. Así es. Pero, ¿cómo va a plantear una cuestión de confianza, además, si no ha presentado un decreto de ley, que es una política pública, el cual, en teoría, el Congreso le podría obstruir o no? Él tendría que presentar una modificatoria al reglamento del Congreso o una modificatoria a la Constitución. A la Constitución. No, no, es por eso que no se sabe, pues. Yo estoy presumiendo. Por eso, cuando hace esta carta, o envía esta carta, Salvador del Solar, comete la barbaridad de no decir ni siquiera para qué quiere ir. Por eso que te digo. Entonces, el señor de repente se le ocurre... ¡Es un borrico! Perdón. De repente se asume, perdón, la Constitución dice que el Congreso elige a los tribunos constitucionales, que su mandato es de cinco años, que no es reelección inmediata. Esa es la ley orgánica. Pero, de repente, el señor quiere esto, cambiarlo mediante un cambio constitucional. De repente, él plantea cambiar la ley orgánica. No puede. Que es otra... No, ya lo sé. Ya sé que no puede, porque a la hora de la hora no es un órgano que dependa del Poder Ejecutivo, ni es una política de gobierno, ni él tiene que ver. Pero estoy poniéndome en ciencia ficción. Entonces, como tú no sabes lo que va a hacer el señor, tienes que esperar a que lo haga, ¿cierto? En el interín, en la mañana, el Congreso sesiona y comienzan a elegir a las nueve, a las diez, a las once, a las doce, a la una de la tarde. Y de repente, a esa hora ya está la nueva Constitución. Eso lo puede estar haciendo el Congreso. De manera paralela, el actual Tribunal Constitucional puede estar diciendo a las nueve de la mañana, Keiko, te quedas en la cana, dieciocho meses. No, eso... Perdón. Eso vamos a aclararlo. No, 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 no. Perdón, perdón. Lo pueden hacer. No. Si se les da la gana, le dicen, no va todavía a Scorpus y te quedas donde estás. No está ganando... No, no puede ser. ¿Por qué no? Ahorita te voy a explicar. A ver, explícame por qué. Pero comencemos en orden, ¿eh? Ya. Esta carta no puede ser, o no tiene por qué ser necesariamente aceptada en los términos en que he sido referido. O sea, hay una vía que el presidente o la ECHEA, el presidente del Congreso, puede utilizar. Señor Primer Ministro, con el mayor gusto, nosotros lo recibimos. Explíquenos para qué quiere concurrir y qué cosa quiere plantear en su cuestión de confianza y envíenos el proyecto. Y entonces, después de que usted envíe eso, a la primera vez que se reúne al pleno, ahí lo atenderemos. Esto se pone ahí, se ponen a convicientes ceballos, a ver qué hace. Pero eso en el día, lunes, no hay tiempo. Mientras tanto, se puede elegir tranquilamente al nuevo Tribunal Constitucional. Bueno, cosa que ya avisaron que va a pasar. Cosa que ya avisaron. La segunda posibilidad, por cortesía, se le puede recibir, ya forzando las cosas, solamente por mantener formas democráticas muy generosas. Se le puede recibir, se le puede escuchar. Puede decir, señor, presente usted, revisaremos oportunamente su cuestión de confianza, la debatiremos o puede decir el Congreso también, vea usted, esto simplemente atenta contra la Constitución porque es un atentado y entonces se manda al archivo. Ya, pero espérate. Para presentar la cuestión, estoy en ese hilo, para presentar la cuestión de confianza, los señores tendrían que presentar una idea, es decir, los señores tendrían que decir, se tiene que elegir así, en tal plazo, de tal manera, con tal transparencia, con el concurso de méritos, el concurso de méritos debe decir así, así, ok, ya, porque tú no dices, vamos a tomar desayuno, tú dices, vamos a tomar desayuno con chicharrón, con pan, con queso, con huevo, mejor si es bonlé, ok, perfecto. Entonces, eso lo tendría que desarrollar, Presumo Salvador del Solar, en el momento que va al Congreso, va, habla y presente el proyecto. Ahora, ok, ya te escuché, este proyecto tiene que ir a la Comisión de Constitución, para que la Comisión de Constitución, lo primero que haga es que vea, eso será, digo, martes, miércoles, jueves, correcto, ellos pueden ir eligiendo, pero al TC lo encapsulo y digo, el TC... Nada tiene que ver con este problema. Con este problema, ni tampoco tiene que ver con los problemas de Katmandú, de Suiza, o del Ministerio Público, o de la Contraloría, o del Colegio de Abogados, o de los buenos, o de los malos, ni si tú o yo nos hemos peleado con nuestras esposas, eso no tiene nada que ver, los señores. Los señores lo que tienen que hacer el día 30, porque ahí fenece supuestamente ya su última oportunidad, es decirle a Keiko, sí o no. Entonces, el habeas corpus de Keiko no tiene nada que ver con esto. O sea, los señores le pueden decir a Keiko, no vato a habeas corpus y te quedas adentro. No. ¿Por qué no? Te voy a terminar, permíteme terminar de explicar el tema de la cuestión de confianza. Es bien sencillo. Si al momento de recibir la cuestión de confianza en un documento, pasa primero a la Junta de Portavoces para que lo califique y que vea a qué comisión va a ir. Como claramente es inconstitucional, simplemente la Junta de Portavoces lo puede enviar a la basura. Y de contestar al señor, no es procedente. Y ahí se acabó. Punto. Perdón. Pero el señor volverá a mandar algo. Por eso digo, ese es un tema. Es un tema. El tema de... Que nada tiene que ver. Perdón. Que nada tiene que ver. No es atribución del presidente, porque el día lunes también se puede levantar y decir, ¿sabes qué? Yo creo que el contralor tiene que ser electo así. Yo creo que el defensor del pueblo, que dicho se pasó, es inexistente en este momento Walter Gutiérrez, debe ser asado. Yo creo que el director y el BCR se tiene que elegir a cuya. Es igualito. Y aún en el supuesto totalmente negado y totalmente inconstitucional la diferencia de lo que sostienen de supuestos constitucionalistas como el doctor Cairo, que además ahora se atreve a publicar incluso estudios de sentencias anteriores y todo, y sin embargo es uno de los consultores del Palacio de Gobierno, en el supuesto así negado que se aprobara. Nos ponemos en ciencia ficción. No puede ser retroactivo. Ya. ¿Cómo no? Dejemos ahí porque... Ya. Ahora vamos... El tema de Keiko. Olvíate. El tema de Keiko. A Keiko le tienen que decir que sí o que no los señores, porque el señor Blume, el señor la Marilena Ledema, el señor Eloy Espinosa, el señor Ferrer, son hoy, mañana, pasado. Y el lunes, miembro del TC que ya vieron una vista de una causa. Los señores el día lunes le pueden decir que sí o que no a Keiko. Ya. Si le dicen que sí, Keiko se irá a su casa el martes. Si le dicen que no, se quede en la cana. Y si no le dicen nada y hay un nuevo TC, podrán tener una, dentro de una semana, dos semanas, tres semanas, una ampliación de la vista y los otros... A ver, a ver, vamos a ver. ¿Por qué creo que no va a ocurrir eso el lunes? A ver. Porque la señora Marilena Ledesma, magistrada constitucional, ha hecho una maniobra política que no es jurídica que implica que debe inhibirse. La señora está obligada constitucionalmente a que se ha sido presionada y además ella ya había adelantado, había prevaricado al declarar su posición antifujimorista. Y eso consta en diferentes entrevistas. Pero si dice que han ido a buscarla para decirle tú votas a favor requíco y te quedas en el tribunal, entonces está en la obligación sancionada por el Código Penal, el artículo 398, que es clarísimo. Si ella no aclara, está prevaricando y deben detenerla en el acto. Eso se puede llamar un incidente con lo cual la composición de la sala se quiebra. ¿No será que el delito de encubrimiento, digo, porque prevaricar es juzgar en contra de la ley? No, se llama el no cumplir con una denuncia. Ajá, ya, ya te entendí, ahora bien. Ahora bien, entonces, independientemente, que tienes razón, porque la señora no puede decir una barbaridad de esa naturaleza sin sustentarla, se lo ha dicho hasta el propio tribuno constitucional, el propio señor Sardón, pero digamos, los señores dicen, vamos a sesionar, se van a poner en el limbo, se van a Marte en estos últimos días y sesionan. A lo que voy yo es que están en su pleno derecho de decirle a Keiko que sí o que no. La señora de repente le dice que sí y Keiko se va y la señora agarra y dice, ¿sabes qué? Yo soy tan, pero tan justa que inclusive no teniendo simpatía por lo que hizo el padre de la señorita yo la libero y ya está, murió la flor. Pero ese es el punto cero 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 uno por ciento de posibilidades. Intentemos ser realistas para no ser imprecisos jurídicamente el artículo 398 del Código Penal habla sobre el cohecho que es lo que ella presuntamente denuncia ¿no? Hace público Le están diciendo quédate para que siga chambeando Así es La están coimeando el beneficio económico y funcional pero además si ella incumple con no identificar clara y de manera satisfactoria a quien fue a coimearla a quien fue a ofrecerle el cohecho está en cursa y debería ser incluso detenida porque ella no tiene esta protección por no cumplir con la denuncia Lo que tendría que pasar si nos abocamos al sentido común ya que todos los jueces le dijeron al propio Sardón vamos nosotros a deliberar sobre Keiko cuando Sardón dijo pospongamos se comenzó a especular que Sardón era fujimorista y que Sardón no tenía los votos las especulaciones pueden ser varias el hecho es que el hecho siempre diferencian entre el hecho y la opinión los tribunos le dicen no señor vamos a sesionar ya sesionaron y el 30 debería el lunes deberían decir te vas o te quedas todo va a ser cuestión de minutos quienes hemos tramitado causas ante el tribunal constitucional conocemos esto si el congreso aprueba la nueva constitución los actuales tribunos a no ser que ya tengan la resolución el día de hoy y que hoy día ya lo estén firmando la señora dice que todos ya tienen una posición la señora dice posición pero yo te hablo de la resolución de la sentencia a no ser que ya todos estén de acuerdo y que estén girándose las firmas una vez que se anuncia la composición de la nueva sala de los nuevos magistrados ellos que hacen a diferencia de lo que hace la corte suprema que ha establecido que todas las causas en giro las terminan las que la conocieron se quiebra la vista de la causa ellos como lo hizo Rubiola en el caso de la policía y de los militares con sus pensiones quiebra la causa y dice no yo no reconozco las dos firmas que ya están puestas entonces que se vuelva a conocer la causa y todo vuelve a fojas uno ya pero en el caso de que los señores no dictaminen el día lunes el congreso puede haber electo a esas al día martes por decir día lunes en la tarde a dos tres cuatro cinco o seis o un nuevo perdón se va a votar por paquete pero pérese pues pero lo que lo quieren quiero ilustrar a la gente con respecto a lo que puede pasar puede haber uno nuevo dos nuevos tres nuevos cuatro nuevos cinco nuevos o seis nuevos como eso pasa y no la han ni liberado ni caneado a Keiko en una semana más o diez días habría una ya con los señores sentados una nueva vista de la causa ampliatoria la primera y los señores tendrían que decir que sí o que no no es ampliatoria es volver a fojas uno es volver a tramitar toda la causa es que tú no sabes te digo ¿sabes por qué? porque tú no sabes si entra uno dos o tres de repente hay tres nuevos y tres que ya vieron basta que se recomponga ya la sala para volver a escuchar todo de nuevo para volver a escuchar correcto lo vuelven a escuchar todo de nuevo por eso no hay garantía de que el lunes la señora Keiko tenga el problema el problema es que van a decir si lo miran los actuales y la liberan a Keiko son unos ctm.com por haberla liberado y si la miran los nuevos y la liberan a Keiko son unos malditos frutos de una componenda cuando los señores no quieren avisparse y no le quieren decir a la gente que los actuales tribunos constitucionales son consecuencia de la manera de elección que el presidente está recusando ahora así es así es o sea o te gusta o no te gusta y si te gusta por qué te gusta y si no te gusta por qué no te gusta así es con lo cual se ha armado una chanfaina política que va a alentar más la polarización las tensiones las acusaciones pero que son francamente inconducentes porque vamos a ponernos en el escenario más alarmista el peor de todos si es cierto que se llamó a los comandantes de regiones de las fuerzas armadas el día de ayer a una cita que no sé de qué se trata puede ser de rutina puede ser funcional a Lima pero imaginemos que el loquito del presidente que tenemos decide patear el tablero yo estoy convencido que las fuerzas armadas no se van a prestar para un golpe pero imaginemos que se diera un golpe de estado o gente seria a mí me estuvo llamando el jueves en la noche y me decía va a haber golpe es más no van a tomar los canales de televisión y el primer canal que va a cerrar es Willax y a ti te van a detener tú eres el primero de la lista pero te estoy hablando de gente seria no ningún toco y amigos míos que viven cerca al pentagonito me decían están volando helicópteros esto nunca pasa dos, tres helicópteros van a dar orden de inamovilidad y lo que tú me dices también entonces ¿cómo hemos llegado y quiero que me lo comentes luego de la pausa a una situación de inestabilidad política tal que la gente te llama para preguntarte qué va a pasar mañana y tú no puedes decirle lo que va a pasar en la tarde porque hasta donde yo recuerdo y se lo pregunté a Jorge del Castillo y no me supo responder Consejo de Ministros Extranjeros jueves se reúnen sale el señor Salvador de Solar habla babas durante tres minutos nadie lo entiende los periodistas se burlan ahí están las imágenes sale una serie de desconocidos atrás y en la tarde después decir que no se van a quedar con los brazos cruzados pero no dice qué van a hacer es un pato especialista en decir lo que nadie sabe qué va a hacer porque él no sabe lo que va a hacer convoca un Consejo de Ministros Extraordinarios para el día de ayer y después del Consejo de Ministros Extraordinarios el presidente dice que va a hacer esto y en la tarde del día de ayer Salvador presenta este papel mojó en tinto y no sabemos así sea cierta qué va a pasar el lunes a ver un país organizado sabe lo que va a pasar mañana lo que va a pasar pasado sabe el ministerio tal que va a ser en dos meses en tres meses en cuatro meses la institución tal y cual sabe que va a ser en un mes porque tiene planes de trabajo son instituciones el sentido de las instituciones es que sea capaz de organizarse y tener una vida autónoma o concatenada el Estado peruano tiene su poder ejecutivo su poder legislativo su poder judicial su ministerio público contra la orilla ta 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 hoy en día no se sabe qué va a pasar en la tarde se ha generado tal clima de inseguridad que en Arequipa dicen va a haber una marcha hacia Lima que van a haber marchas en Lima hacia Arequipa eso es en el tema de Tiamaría no se sabe qué va a pasar Cerrón se queda no se sabe entonces qué va a pasar el día de mañana en el Consejo Regional de Junín porque si ya Cerrón se queda en la cana seguramente el lunes van a sesionar ellos para saber si le dan licencio si sigue adentro el señor pero lo mismo pasa en el Consejo Regional de Puno con el señor Adubí que no los ha suspendido sigue vigente pero qué sentido tiene si va a seguir en la cana que sea vigente su mandato que no se le suspenda para que el vicepresidente de esa región o el vicegobernador opere y así te digo que en todas las instituciones del Perú y entre los propios partidos políticos qué va a pasar mañana no saben porque este es un juego supuestamente de ajedrez político entonces peón 4 rey caballo 3 al fil nos haces el vas avanzando pero tú estás jugando ajedrez y el presidente está jugando damas chinas o sea nadie sabe lo que va a pasar el lunes de repente el señor se da cuenta que le está fregando y dice ¿sabes qué? Salvador lo vota Salvador y lleva un gabinete multipartidario y dice vamos a gobernar ya pues qué vamos a hacer o en última renuncia todo es posible pero el lenguaje es críptico cuando dice no nos vamos a quedar cruzados de brazos y pretende que la oclocracia el primer ministro y lo mismo hace el presidente pidiendo que salga el pueblo a las calles ¿de qué estamos hablando? tú viste tú viste combates por Willas y viste el pedido nosotros mandamos 600 personas 600 porque tú eres un tipo generoso por eso tus hijas se mueren por ti 300 incluido el GB por la venderota grande que distraza mucho incluido el GB incluido el GB perfecto pero ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? a ver no tú los espectadores que nos contesten que el presidente constitucional hasta ahora lo es hasta ahora aunque ya perdió legitimidad con lo que está haciendo y el primer ministro convoquen a la gente común y corriente para actos inconstitucionales y es más indirectamente los están incitando a la violencia y encima son tan imbéciles que a los mismos marchantes le mandan a la policía para que los apaleen pero discúlpame ni siquiera ha habido eso porque en el momento que esa trifulca pasa que no fue trifulca el reportero de RPP de una manera triste y penosa para una empresa que ha tenido credibilidad periodística como RPP como la tuvo el comercio en su momento cierran la toma y comienza a gritar el reportero haciendo querer pensar de que había una trifulca en ese momento nosotros tenemos un dron y eran ellos mismos que se empujaban entre ellos mismos y trataban de pechar eran 5 o 6 personas o sea se ha querido forzar la idea de que los medios están del lado de la democracia los medios están del lado de una cuestión vil que se llama dictadura los señores fiscales de la barba y José Domingo Pérez son de la de la unidad de la vaca viar o sea Susana Villarán no está siendo investigada como organización criminal y Keiko está presa como organización criminal y han metido presos a su mano derecha a su mano izquierda querían ponerle impedimento de salir del país al marido querían meter preso a la secretaria y Susana Villarán está en la cana convicta y confesa haber recibido dinero durante su mandato con Domingo Arzuvial de que es el señor que se encargaba de las inversiones con su gerente general convicto y confeso receptor de dinero trucho y ellos sí no son de ninguna manera investigados como organización criminal y la señora Marisa Glave ataca a los corruptos Indira Wilka ataca a los corruptos Paolo Ugaz miembro del IDL que fundó Susana Villarán no solamente no la investiga sino que no investigan porque ella se fue a Panamá y te voy a dar perdón ella va a Panamá a Agustito Rey que escribe porque se lo regalan en Perú 21 él se ha ido a Panamá él se jacta en su hoja de vida como le encantan los caviares lo que antes se llamaba simplemente currículo decir yo he negociado con Odebrecht yo he negociado con OAS OAS el día de ayer Hugo por Dios santo OAS no se opone a pago de reparación civil por caso Susana Villarán ¿por qué? porque OAS era el dueño de la línea amarilla ellos han hecho la cutra ellos se la han vendido a Vinci o sea con esto están diciendo sí pues hemos coimeado somos malos nos allanamos indemnizarte ya esos los que han hecho esa barbaridad y se jactan de haberla hecho no son investigados siquiera por la fiscalía la va a cabear y estamos todos en esta batalla del TC básicamente porque les huele presumen que el TC puede liberar a Keiko porque si estuvieran seguros de que el TC le va a decir a Keiko que se va a quedar ahí no estarían haciendo todo esto mira así como tú mencionas el caso lastimoso de RPP una casa amiga que durante muchos años yo no he trabajado pero siempre he sido colaborador con las llamadas y qué sé yo me da pena por la gente buena que todavía queda que es cada vez menos pero más pena me da y siempre trato de ser meticulosamente cuidadoso con mi ex alma mater que es el comercio treinta y tantos años me he tirado de mi vida pero lo que tenemos en la edición de hoy es francamente asqueroso páginas de páginas de defensa de la posición inconstitucional aquí yo sé que el señor José Graña Miro Quesada no es el único accionista es un accionista importante se ha declarado colaborador eficaz y para ser colaborador eficaz tienes que ser primero delincuente ¿cierto? y está lanzando con todos sus medios ataques a diestra y siniestra para mantener una situación de inestabilidad constitucional y el señor Alejandro Miro Quesada contra nosotros que hemos trabajado ahí y todo oye por favor el señor Alejandro Miro Quesada ha dicho la vez pasada en una entrevista que yo creo que es una persona mayor que de repente no se ha dado cuenta de lo que ha dicho que le ha dicho no nos pueden pedir a nosotros que seamos críticos con Graña y Montero no nos pueden pedir a nosotros salvo que pase algo excepcional dice oye que más excepcional que tu primo accionista mayoritario del comercio y dueño de un porcentaje importante porque para decir las cosas así como el señor tiene el 10% del comercio y un poquito más el señor también tiene el 10% de Graña y Montero porque están los Graña los Monteros todos ellos los peruanos son 25% del accionariado pero es un señor que ha coimeado al presidente de la república en el escándalo de corrupción más grande de la historia de Latinoamérica y que eso no te exige a ti tener una posición crítica para la conducta de un tipo que ha aceptado que es delincuente y oh casualidad tienes a toda tu prensa dale que dale bancando a los fiscales aplaudiendo el acuerdo con odio que es una barbaridad y aplaudiendo al presidente de la república que como decía Mauricio Mulder pasado mañana va a plantar una cuestión de confianza porque Gareca no está convocando pues a Clavo Pizarro porque hasta ejemplos futbolísticos da este chiquito pantalón pero tú explícame una cosa más grave ¿cómo no se va a hacer una campaña y cómo no se va a puntualizar así con el dedo acusatorio cuando este gobierno que está cometiendo tanta atropelía que está llevando la crisis terrible y fíjate acá mismo el BCR ya reduce a 2,7 el crecimiento de la economía peruana pero este mismo gobierno le concede al señor José Graña Miro Quezada que teóricamente está separado teóricamente está separado de Graña y Montero de empresa la concesión de Cedapal perdón ¿de qué estamos hablando? esto es la delincuencia institucionalizada perdón ¿cómo vamos a quedarnos callados? entre otras gracias iba a ser la empresa supervisora del aeropuerto de Chinchero está haciendo el movimiento de tierras el comercio el comercio se prestó a fusilar al contralor de Alarcón el comercio se ha prestado a fusilar a Chávar lo de Chávar es una basofia no hay nada en contra de Chávar el comercio se ha prestado a tirarle barro a la reputación de Carmela Orbegoso junto con Perú 21 junto con Grupo El Comercio mi solidaridad con Carmela Orbegoso por dos motivos primero por ella misma fuimos codirectores de la Academia de Derecho Internacional en esa conexión la conozco muy bien como jurista tiene todos los méritos ya la evaluarán esto no es un endoso bueno el presidente ha dicho que gente vinculada a la corrupción la frió la vida sí pero ella la han difamado la ha difamado entre otros medios el comercio ¿no es cierto? pero el comercio mismo publica luego un chat un chat donde políticos de diversas bancadas hablan sobre la posibilidad de bancar al presidente posibilidad totalmente constitucional ¿dónde está el delito? ¿dónde está la noticia? esas son maniobras que van fuera ¿cómo puedo tener un chat personal? ¿cómo yo puedo tener acceso Hugo? a ver tú te volteas dejas tu acá vamos a la pausa tú no te das cuenta te distraes agarro tu chat le tomo una foto a tu chat y digo Hugo tal por cual ¿qué es eso? o sea el periodismo se ha convertido en el más vil de los oficios ¿cómo es posible que tomen la conversación de Javier Velázquez que queden sobre un tema público que había dado en debate del congreso que conste en acta del congreso como la elección de los miembros del tribunal constitucional lo mezclen ese audio con audios en otra circunstancia en otra ambiental hagan un audio lo presente la república salga en grupo del comercio levanten el audio que diga ahí está y que gente en RPP escuchaba una persona y decía pero es su voz pero es su voz pero es su voz y Javier decía señorita es mi voz pero la reunión nunca se hizo es mi voz y yo he dicho esta voz en esta circunstancia pero es su voz o sea ¿de qué estamos hablando? si yo veo que están editando la voz de Hugo Guerra y Hugo Guerra me dice Philip están editando mi voz la persona que me responde es en otra circunstancia yo esto lo había dicho pero es tu voz o sea ¿cuál es el ánimo? el ánimo es de complot dentro de eso si tú revisas toda la prensa de hoy día con excepción expreso con excepción de la razón el resto de la prensa ¿qué está haciendo? está complotando para que se prolongue la crisis está complotando contra el sistema democrático está complotando contra la constitucionalidad y está promoviendo la mal llamada democracia plebiscitaria desde cuando el grupo del comercio se convirtió en un grupo de centro izquierda o de izquierda o pro comunista el día de ayer yo la veía a Indira Huilca Indira Huilca Marisa Glaive Gino Costa Cateriano Eloy Espinosa y Gorriti o sea al único que no lo sacan es a García Sayán que está ahí titiriteando pero una mecánica continua proselitista o sea eso ya no es hacer tú verás los noticieros del PBO Digital y de Combater yo le doy voz a todos a todos incluso hay quienes no quieren venir he visto el reclamo de Quique Parro porque es un funcionario que no quiere venir acá perdón el flaco Muñoz el flaco Muñoz está en su derecho de hacerlo o sea yo no obligo a nadie pero a lo que voy yo a lo que voy yo lo que está haciendo la prensa es protagónico complot lo que está haciendo es vergonzoso complot antidemocrático Montesinos no se atrevió a hacer eso o ustedes creen que Montesinos que seguramente chuponeaba a los congresistas y lo seguía lo ponía al aire lo ponía al aire para presionar al congresista para que vote de tal o cual manera en la época de Fujimori de Montesinos el señor Fujimori partió el tablero constitucional y le hicieron una nueva constitución después de que esta condición fue ley Fujimori dijo no hay que cambiar el controlor no me gusta hay que hacer tal cosa hay que hacer tal cosa eso es lo que está haciendo el presidente de la república ¿sabes cuál fue el inicio de la caída de Fujimori cuando se metió a modificar al tribunal constitucional el de Rey Terry el de D.L. Rebore exactamente el mismo error la misma estupidez la está cometiendo Vizcarra no me gustan las apuestas pero casi me sentiría animado a plantearte una apuesta a ver en los próximos días Vizcarra no va a seguir mucha gente y la verdad es que yo no te puedo apostar porque la apuesta es un albur ¿no es cierto? y por eso a mí no me gusta me gusta ir a los gallos yo no puedo ir a los gallos porque tengo una primera comunión pero en los gallos pues tú ves al gallo y dices voy derecha voy izquierda a mí no me gusta el gallo blanco no me gusta el pata amarilla no me gusta el gallo tal no me gusta el pinto lo que sea lo que sea el bolo no me gusta porque no tiene cola está bien pero más o menos sabes algo yo no te puedo decir qué puede pasar porque yo no creo que ni el presidente sepa de repente hoy día en la tarde renuncia o de repente el salvador del solar que sale en televisión pero frente a Olaychea pues tiembla sale como es actor sale imposta una posición dice una barbaridad seriamente algo sin contenido como esta conferencia de prensa que dio de tres minutos que los periodistas terminaron mirando si se reían y el señor sale y dice una barbaridad dice una incongruencia hablo de incongruencia entonces de repente el señor el lunes se da cuenta ya mucho papelón renuncia el lunes de repente puede renunciar él nadie yo no te puedo apostar sobre algo que no conozco por eso te he dicho no me gustan las apuestas pero casi te apostaría porque si bien ha habido todo el rumor de movilización de fuerzas armadas las fuentes que yo tengo las tengo por ejercicio doble me quedan vínculos periodísticos no ejerzo mayormente pero si como abogado y como académico te puedo decir todos los militares están en completo desacuerdo el almirante Jorge Montoya ha sido clarísimo en decir no lo van a apoyar la policía no lo va a apoyar a ver el lunes para dar un golpe de estado necesitas tú finalmente a los militares a los militares delincuencial cada vez más notorio y cada vez más demostrado yo lo veo en problemas serios porque independientemente no puede discrepar de alguien por eso te decía ahora Humberto Morales es re comunista pero yo lo veo que el pato es consecuente que el pato hace una cosa dice otra cosa y hace otra cosa y dice otra cosa y todo tiene un orden lógico dentro de su nivel de pensamiento estructurado en que él dice yo no quiero esta constitución el señor Quintanilla y lo puedes respetar aunque disieras y el tipo te dice lo que hay que hacer es nueva constitución hay que hacer esto entonces ya lo puedes entender al tipo porque es más o menos parecida su manera de pensar y tiene una ejecutoria el presidente el lunes de repente plantea una cuestión de confianza por eso y dice ah y el matrimonio igualitario presenta un proyecto de ley y dice ah y el matrimonio igualitario que no tiene que ver pero se le ocurrió pues se le ocurrió el domingo como se le ocurrió ya no habla de adelanto de elecciones supuestamente él iba a salir a retrucar lo que dijo Salvador Solal con respecto de adelanto de elecciones porque no se da caro que lo vas a un cruzado y te cambió de tema y te dice el TC de repente el lunes es algo nuevo habrá que verlo y luego la verdad mil disculpas no te acepto la apuesta porque sería tan importante para mí casi me sentiría tentado no he planteado una apuesta yo no te puedo apuntar ¿sabes de críqueto? las reglas básicas ¿sabes de bridge? no ¿de hockey sobre hielo? no entonces no vas a apostar sobre eso yo no sé lo que piensa el presidente ok pero lo que sí podemos es apostar a algo a ver y en eso creo que que ni siquiera es una apuesta porque vamos a estar alivados esta crisis va a terminar siendo una pataleta que pueden prolongarla a costa de seguir sacrificando al país pero esto se termina bien rápido esto no dura de repente me eches presidenta para el martes para el miércoles pero en fin ha sido muy amable que no no